Mi gente, que hemos empezado Se me ha olvidado darle a grabar No puedo más Que estamos en Youtube, en Twitch Que te suscribas, que me deje un like, un comentario Y bueno, una de las entrevistas Que más me llevabais pidiendo Y que más ganas tenía que hacer Y que no sé por qué hemos tardado tanto en hacerlo, la verdad Y lo que te estaba diciendo de la postura es que me digas Ya te entiendo, ya voy a estar así, hermano Vale, entonces Entonces, esto lo subo un poco más para acá Para que se te vea el pelo, bro Para que se vea el mejor pelo del rap game Para que se vea el mejor pelo del rap game, tete Pero bueno, ya está Ya estamos ready Lo primero, ¿cómo está? Bien, estoy un poco triste y así Porque Ha fallecido Don Patricio De una sobredosis de fentanilo Pero por lo demás Muy bien, tío Escúchame la campaña que estoy haciendo Con el fentanilo en Twitter Cuando llegue el fentanilo a las calles de España Nos vamos a acordar Nos vamos a acordar Te lo juro Yo es que no creo que llegue, la verdad O sea, a ver Se ha llegado todo A John Ya, pero a John Que es muy desgraciado, tío En plan O sea, es que el fentanilo ha entrado en Estados Unidos Por la oxicodona Y eso, o sea Ha entrado O sea, tiene sus pilares Que han hecho que entre Que no haya aquí, ¿sabes? O sea, en Estados Unidos Han estado mucho tiempo recetando Opiáceos muy fuertes Con enfermedades Me vi en Netflix un documental, bro Loquísimo, te lo juro De eso Pues me lo tendré que ver, tío Porque en verdad Yo hablo por habla No, pero rollo que Rollo que las farmacéuticas Metían, pues, a eso Pero pa' gilipollazas En plan, te doblaba el tubillo Eso, eso, no Te recetaban eso Pa' cualquier puta mierda Entonces acababan los desgraciados Pues enganchados Lo que yo Yo, a ver Yo lo que digo es que A ver, yo Están hablando O sea, por ejemplo Hay un Hay en YouTube Fue un documental Me parece lamentable De un pavo De fentanilo Ha llegado a Barcelona Y no encuentra A nadie Que se meta A fentanilo Ese lo he visto yo Aquí en directo No encuentra A nadie Que se meta A fentanilo Solo encuentra A A ambos Que hacen Como Meter miedo Es decir Que van a meter Fentanilo En las otras drogas Como se decía Te acordarás, tío Que antes se decía Un montón Que metían En el puche Están metiendo Heroína En los hachís Para que te enganches ¿Qué cojones Van a meter En el hachís Si los chavales Ya están enganchados Al hachís Primo Para que van a cortarlo Con algo más caro ¿Sabes? Pues es que el fentanilo Yo pienso que es lo mismo Yo pienso que O sea Y aparte que en España Tío Si hay una batida mala De pastillas Tío Nos enteramos todos Y Están los Los energy Esos Los energy Energy Control Y había ego También antes Que lo quitaron Pero bueno Sigue el energy Que es que te analizan Las pepas Y tal Y para aquí y para allá No sé Yo no creo que entre el fentanilo Yo creo que hay un problema Mucho más grave Con el GHB El chorri Que se llama Total Y no se habla nada De eso Escúchame bro Poca broma El GHB Te lo juro por Dios Que a mí me parece Una droga Eso sí que me parece Una locura Y nadie habla de eso O sea Pero loco Loco real O sea Nunca he probado El fentanilo Ni creo que lo pruebe Pero una noche Sin Yo saber Lo probé el GHB Y creo que ha sido La peor noche de mi vida Bro Ya Yo me tomé Un chorro una vez también Y me lié con toda la rave Primo Te violan primo Te violan Te quedas así Increíble Escúchame Increíble hermano O sea Sí Es que está poniendo aquí La gente como Sin yo saberlo Es que no sabía Lo que era eso Te lo juro por Dios O sea No No tenía conocimiento De esa movida Pero bueno Es que no sé Por qué hemos empezado Hablando de droga No Porque me has preguntado Qué tal Y ya he saltado con eso Pero sí Va, va, va A ver ¿Qué tenemos que hablar? Lo primero que te he preguntado Pero en plan real ¿Cómo estás? Yo creo que bastante bien ¿No? En plan Yo estoy de puta madre Tú Yo Es que Es que No hemos visto ya muchas veces Hermano Es que no hace tampoco tanto Que nos vimos por última vez Fue en el Riverland En verdad Very good show Sí La verdad que fue Hostia puta La que vimos Chava Salieron una de memes Tú Que eso ni lo planeas Primo En plan Quiero decir Que eso ni planeándolo ¿Sabes? Pero si de eso También te quería preguntar Pero Hay tantas cosas Y como no Tampoco ni me he planeado Ni me he ordenado Ni nada Pero bueno Ya está poco a poco Lo primero Pero como estás O sea Pero real No me digas No sé No que sí Que en serio Estoy muy bien A ver Yo soy una persona Que siempre va a estar Medio mal Pero O sea Yo siempre Aun estando bien Puedo tener mis días De gratuitamente Estar amargado Y pensar que todo lo que hago Es una mierda Y esas cosas Pero Cuando de verdad estoy O sea Para mí estar bien No es que yo Me sienta que estoy bien Sino que vea yo Que mi vida Más o menos Está ordenada Y mi vida Está súper ordenada O sea Tengo una buena rutina Tengo bastante trato Con mi equipo De trabajo Que O sea Cuando tengo una mala época No No les respondo Ni nada Les gosteo Bien gosteados Ahora estoy ahí Con el lanzamiento De popper Lo estoy haciendo bien No sé qué He hecho las cosas chulas Y estoy haciendo ejercicio No sé qué Ahora mismo ando con agujetas O sea que estoy bien Vamos Me alegro bastante Te lo digo de verdad Es que a mí también me cuesta 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 No sé cuánto No sé qué Y cuando hay otra persona así Con Sabes Con las mismas bikes Que lo está también llevando Digo Venga Poco a poco Poco a poco Que te iba a decir Bueno Que sepáis que esta entrevista Como que la ha organizado un poco La gente del Carabé Que es un festival Que es la semana que viene Que canta Ben Yart el sábado ¿No? Sí, el sábado Y que ya está Y que ya estaremos por allí Y si alguien va Pues por ahí Nos veremos ¿Vale? Para hacer un poquillo de De promo Y de public A ver Pues Tete Vamos a empezar un poco también Por el principio ¿No? Porque me interesa también El disco hermano Que yo le pegue aquí Una buena escucha Una buena reacción Que me sorprendió bastante hermano Te lo juro Me pareció Un disco Super ordenado Con un concepto Y todo Te lo digo de verdad Que me sorprendió Sorprendió No porque me lo esperara Peor Sino porque Me lo esperaba Más aleatorio Más loco Muchísimo más loco Hermano O sea Pero No en el sentido De malo de calidad Sino De Como Muchos temas Sin ninguna conexión Ninguna Y creo que es un disco Pues con una idea Y con un concepto Y además bastante grande Un jambo que se llama Zaza Chivato Pero bueno Es que tengo los mejores Tengo los mejores Los mejores nombres de Twitch Están siempre en mi chat Joder Que si chaval Bueno Pues quiero intentar No leerlo todo Porque es que se me va La Pero escucha Si tú el disco En este caso Te entiendo lo que dices Que O sea Pensabas que iba a estar guapo Pero no pensabas que iba a tener sentido conjunto Literal Yo lo entiendo Totalmente ¿Por qué salió un disco tan largo Con sentido conjunto? Porque yo He tenido O sea Picho en casa También tiene un sentido conjunto Lo que Lo que tiene que pasar Para que yo Tenga una serie de canciones Con un sentido conjunto Es que en muy poco tiempo La salga ¿Sabes? En muy poco tiempo Con la perlada que tengo en ese momento O sea Con la obsesión que en ese momento Tiene mi cabeza Harga varias canciones Eso va a tener Y hay más Canciones Hay más canciones Con el rollo ceros Porque estuve en un No, dime, dime Perdona Es que a veces No, no Que esto Claro, claro Hay un poco de retardo Entonces Cuando empieces a hablar Ya sigo yo Total Que Hay alguna canción más Supongo que haré Ceros, dos O No sé Es que me cago en la hostia Como son números Tío Va a quedar un poco raro Si me pongo Pero puedo hacer un deluxe Igual he pensado Pero puedo hacer un deluxe Bro Un rollo Sí, podría hacer un deluxe Eso En principio Eso para qué lo hacen Eso Para sacar más cheles En mi caso tendría sentido Para sacar más cheles Hermano Hombre, todo va de pasta Tú lo sabes mejor que nadie En mi caso tendría sentido La verdad En mi caso tendría sentido Porque, o sea Tengo más canciones Lo que haría eso Sería 0,8 Sí, sí Esas cosas las he estado pensando 0,8 0,5 Tenía muchos descartes En el disco Es que no eran descartes Tampoco Eran Bueno, sí O sea En ese momento Sí fueron descartes Pero no sé Por ejemplo Eran canciones Que había hecho en otro lado En vez de en el de Evo Y En ese momento O sea La historia Era continuación Porque Son más tarde Son dos o tres días más tarde Con la misma pedrada Pero en Madrid La del Gallery salió en Madrid Y algunas canciones más salieron en Madrid Y por ahí saldrá el 0,8 O 0,5 No sé Pero me estás diciendo Que el disco Te lo hiciste en un día El disco lo hicimos El disco lo hicimos En una sesión que estuve ahí Más algunos temas Que encajaban un montón Que eran viejos ¿Sabes? Por ejemplo El de Feliz Una sesión Una sesión que quiera decir En plan Una sesión es Yo tres días sin dormir En el estudio del Evo El Evo se va a casa Y yo me quedo ahí El Evo vuelve a la mañana El Evo vuelve a la mañana Y yo estoy ahí aún A lo mejor he terminado Un tema Viene, me lo graba Otro tema Otro tema Luego se vuelve a ir a casa Yo sigo ahí Comiéndome a feta Y el techo Y bueno El techo no El ordenador en este caso O sea que fueron tres días intensos Sin dormir Ni casi comer Ni nada Muchas gracias A la gente que se está suscribiendo ¿Vale? O sea No salta la alerta Ni nada Pero muchas gracias Pues hermano Pues poca broma Te lo juro No Yo sabía que algo así podía ser Pero Lo pensaba como más pensado en el tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? Como más ¿Sabes? Como no todos los temas Sí, sí, te entiendo A posteriori Sí que hubo un trabajo de Tío, esta yo creo que es la 1 Está como con la cordura Y el Evo Que es más cuerdo Mira, este podría ir aquí Este aquí Yo creo que está guapo Que empiece con Al Lío No sé qué Porque es Al Lío ¿Sabes? Pero que solo fue ordenador Mira, el disco ese Tiene un concepto muy conjunto Uno Porque me lo hice Con la misma obsesión En tres días Y dos Porque luego Cuando estaba yo ya tranquilo Hicimos un trabajo De De recopilación De O sea Es como Hice muchas fotos ese día Y luego cogí las mejores Cogemos el Erebo y yo Las mejores Hicimos un Una buena historia ¿Sabes? Con esa No, sí, sí Sí La verdad que está La verdad que está como bien No sé Bien ordenado No sé O sea Yo lo veo como Que cuento una historia O sea A ver, yo admiro mucho a la Rosalía ¿Sabes? Yo admiro mucho a la Rosalía Esto no es solo un meme Yo le admiro mucho mucho a la Rosalía Y también al Yungbif Y el Yungbif Y la Rosalía Sobre todo la Rosalía Cuando se sacan como un trabajo conjunto A lo mejor el Yungbif A ver, por ejemplo Lo del Plug Pues es más del género ¿No? Yo creo Pero Por ejemplo Cuando sacaba A Dromifix O sea Yo diferenciaba un montón Lo que era material A Dromifix De lo que no era material A Dromifix ¿Sabes? Ya, total, sí Pues Pues como inspiraba en eso Y la Y la Rosalía Con el mal querer Que es O sea Eso Para ella está perfecto No digo que no me mole Pero Esa está Esa está Esa está muy pensado En plan Esa está Capítulos No sé qué Esto va No es para mí Pero me encanta Que ella lo haya hecho así Sí, pero bueno Tú también Los tuyos no son así Como capítulos como tal Pero va contando Una historia Pero casi Sí, sí Es que es muy basado en mí ¿Sabes? Claro Por eso te iba a decir ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto que ha recibido la gente El disco y todo eso? ¿Te lo esperabas así? A ver, es que a lo mejor No estaba haciendo yo mucho caso No estaba haciendo yo mucho caso A A internet estos días Pero A ver, es que yo también Tengo un lío con lo que quiero Y lo que no quiero Como que quiero Mira, espera Que viene un amigo mío Vale ¿Se me escucha ya bien? Que me Que A ver, hola ¿Se me escucha? Es que no sé si lo mismo Tengo aquí esto ¿Se me escucha? Vale ¿Subo más? Ahora Yo es que tengo ahí como mi paranoia De que Joder, primo Que no me tomen tan de junkie No sé qué Que no me tomen tan de chiste No sé qué Pero luego En realidad he sacado un disco Que es todo el rato Drogas, drogas, drogas Pero tú te amparas No hayas con eso O sea Yo sé que tú tienes Ah, es verdad Yo sé que tú tienes Dos facetas Tampoco son dos facetas Pero Una real y otra Como de show ¿No? Entiendo Bueno, entiendo Sí, a ver Una Porque yo te he visto En las dos facetas De reírme de mí mismo Está Está la de No sé No sé En verdad no sé Es un poco Ponerme la máscara De exagerarme A mí mismo Rollo ¿Me tenéis de junkie? Pues ahora me meto fentanilo Lo llevo a un punto Tan esto Que es sinónico Y todo ¿Sabes? Pero que esos son Mis complejos Tío Si eso es una tontería Tío Si al camarón Le decían cosas peores Tío Y a Y a Eso es una tontería Eso Y el hijo de camarón Dice que camarón No murió por la heroína Dice que murió Por un cáncer de pulmón Yo le creo Pero bueno Que eso hermano Esos son cosas Que hago desde el complejo ¿Sabes? En verdad que Que da igual Si me tienen de junkie Me tienen de junkie ¿Qué cojones pasa? Primo Si mi vieja Es algo que no se pueda controlar La imagen que tiene la gente de ti Esto es una cosa que a mí también me raya Hermano La imagen que tiene la gente de ti Porque ahora es como un personaje público Es una cosa que es incontrolable Pero por eso quería pensar Si a ti te rayaba o no En plan Si Si me raya la verdad Pero tu lo alimentas No me raya No me raya todos los días No me raya todos los días Pero yo lo alimento El El día que no me raya ¿Sabes? Y luego me lo tengo que comer Hermano pero no me has respondido la pregunta Que si te esperabas Si te esperabas el disco así En plan el recibimiento de la peña Hermano El rollo Es que no se cuantos números ha hecho No se cuantos números ha hecho Pero te lo juro que no lo he mirado Primo Lo voy a mirar ahora mismo No lo he mirado Tío No lo he mirado Yo me acuerdo que los días que acababa de salir Mi equipo estaba contento Y me decían enhorabuena Pero no Y no es que no me importe Es que he estado en otras cosas O sea me ha importado un montón Ahora mismo Ahora mismo estoy nervioso En plan Quiero mirar y que haya un montón ¿Sabes? Pero Mirando las reproducciones En la entrevista del POM Es curioso Cuanto menos Mira Esto es una cosa que a mí O sea yo creo que esto es bueno En plan A ver si se ve Claro que sí hermano Esos son pilas de visitas Esos son pilas de visitas Mira en plan Yo siempre tengo mucho miedo Al One Hit Wonder Y eso Claro Esta es puta madre Y está guapo Que lo nuevo que ha sacado Este ahí Hermano Eso en un disco Como yo puse por el Twitter Que ya se me tiró todo el mundo al cuello No sé tampoco por qué Porque yo no soy de los que estoy todo el rato Diciendo Canción del año Ni pao ya A mí me sorprendió Que un disco Debut Fuera así hermano Ya está Si es que Yo te conozco a ti muchísimo hermano No tengo No tengo que mentirte Si fueras una mierda Hasta te lo habría dicho Te pilló en una época En la que todo el mundo Me odiaba No tío No es tanto eso hermano No es tanto eso Yo pienso que es que te pilló en una época En la que todo el mundo estaba Como Twitter tiene sus modas Y como que Alguien Alguien dice No es que todo el mundo está diciendo Que Que el disco del año Y espera O sea Te pilló como en un momento En el que un montón de gente Había dicho No sé qué es el disco del año Te pilló que ya se estaba Te pilló que ya se estaba Como diciendo Joder Esperaros un mes Hasta que el disco del Cruzi O sea Como que la gente ha visto Que funciona Buffar a uno Por decir Que no sé Qué le ha gustado Y dice Aquí meto yo Mi take Yo ni dije Ni que tu disco Era el mejor del año Dije Que para ser Un disco debut Había sido De los que más me habían gustado Sabes Y es la verdad Cojones Mira Ahora he encontrado La manera Correcta de decirlo En ese momento Estaba de moda Achacar Decir Echarle a alguien en cara Que tiene que esperar Para decir Que si un disco Es bueno o malo Y entonces Te dije Estaba de moda Decir eso Y te lo dijeron Porque estaba de moda En ese momento Decir Espérate unos días A que Y eso es un Eso es un argumento Que se lo vas a ver A un montón de gente Decirlo Sabes El otro día El Yo estoy de acuerdo El otro día El Pfeiffer dijo Este productor Un productor argentino Ha dicho Que Este productor Ha sacado un tema Y es muy bueno Y ya le dijo Israel Oh Esperaos Porque Sabes Como es como un argumento Que vas a ver un montón Sabes Escúchame Pero que yo estoy A favor del argumento De que en una escucha No puedes decir Que es el mejor disco del año Si yo estoy súper de acuerdo Hermano Puedes hacer como una apreciación Y todo eso Y a lo mejor yo caigo A veces en eso Pero Que sí que es verdad Coño Que a mí me sorprendió Que un álbum Que un álbum de debut Fuera Coño Que me hubiera Como gustado tanto Si fue simplemente Lo que puse Y que respeten El hype Tío Que respeten El puto hype Tío Si O sea No sé Yo también recuerdo Cuando salió Por ejemplo La intro esa De el June Biff La que sale como Con un jersey así La que dice Que La jamba está embarazada Y que por eso Tiene mono En plan Que la base Es como de trompetas Tín La que me puso La tijera en el cuello No Tín Tín Olían con la panza Porque la mamá Estaba juzga Y olía con la panza Ya quito Que el sejas Esa es la intro De Free Molly Yo me acuerdo Del día que salió eso Yo en ese momento Podía decir Que esa canción Era la mejor del mundo Y que pasa Y ahora mismo Y diez años después Lo puedes decir No diría Pero sí Pero no diría Que es la mejor del mundo Pero no diría Que es la mejor del mundo Como en ese momento Yo estaba así ¿Sabes? Hermano Pero es que Pues fíjate Es que A lo mejor Dentro de diez años Yo escucho otra vez Tu disco Y digo Mira bro Pero es que esto Cuando salió Fue increíble Si es que Lo que pasa Que a la gente Pues que no sé Yo no llego A comprender la peña Te lo digo de verdad Por eso intento Dar cuantas menos Opiniones en Twitter Mejor Digo ¿Para qué voy a opinar? Pero si Mira el truco para mí Es O sea Sigue opinando Porque El truco es no leer El odio O sea A ver Es que En internet Tío O sea No importa Cuánto odio recibas Lo importante Lo importante Lo importante Es que haya Alguien Dándote amor ¿Sabes? O sea No sé si me explico En plan Sí hombre Te entiendo Pero ¿Para qué? Porque si ese odio Me hiciera ganar dinero Pues digo bueno Pero es que ¿Para qué hermano? Si es que me da igual Ya pero Ni siquiera es mi plataforma Yo Twitter lo tengo Porque por desgracia Pues Yo que sé Soy creado de contenido No sé ni lo que soy ¿No? Entonces es una herramienta más Pero yo si No tuviera que utilizar Twitter Imagínate Yo soy Auronplay Vamos a poner Y no necesito el Twitter Para nada Al Twitter le dan por culo ¿Sabes? Es que Twitter Es Twitter Cuando eres una Imagen pública Es muy duro Yo por eso a veces Hago el El trick De que no es mi cuenta De fans ¿Sabes por qué? Twitter es Twitter es Gloria Si no eres famoso Claro Claro Cuando te puedes Cuando te puedes Poner la foto De Goku Liándose con voz esponja Y puedas decirlo Que te salga la polla Puedes decirlo Que te salga la polla Nadie te hace caso Estás en un momento calentado Insultas a no sé quién A nadie le importa Para bien y para mal Buah En cambio Si eres famoso Cuidado Pero yo te digo una cosa Y esto te lo juro Por Dios Tampoco aquí una cosa Todo juramento Pero bueno Real es que no he tenido Twitter en mi vida O sea que me lo he abierto ahora Pues por esto Pero no Yo no jodía Con esa movida Te lo digo de verdad Yo sí Yo sí Yo me acuerdo De haber sido anónimo En Twitter Y era una época Muy feliz tú ¿Qué sí? Te lo juro Sí, sí, sí En anónimo Cuando he sido anónimo No me lo quiero imaginar La verdad Cuando he sido anónimo En Twitter He sido muy feliz tú No me lo quiero imaginar Te lo juro Nada pues sin más Pues opinando de todo Como si me importara Enfadándome con cosas Que en realidad Me sudan la polla Que estás así con tu móvil Y estás escribiendo De verdad Los que no sé qué Me ponéis la cabeza negra No sé qué Y te dice tu colega Beñad ¿Quieres un huevo? Sí Sí Hazme un huevico Vuelves al móvil Y tus muertos Me cago en tu puta madre ¿Sabes? Primo Es un performance Tío Y yo he jugado Yo he jugado mucho Con una persona Que me está tirando Todo el odio De repente Le hago un poquito De casico En plan Le digo Lo primero Se mueren de la vergüenza Porque No estaban odiándote En serio Era Twitter Eso me pasó Ayer o antes de ayer Que tú retuiteaste También la respuesta Y todo Que me pone uno No me puedo creer Que alguien pueda comerse Hermano Es que fue letal Dice No me puedo creer Que alguien se pueda comer 16 minutos De un gordo Calvo Opinando de datos igual Y digo Bro ¿Cómo que gordo? ¿Cómo que gordo? No me jodas hermano Que ahora mismo Estoy en un punto físico Que es el mejor punto físico De mi vida Dime Calvo Si quieres Lo que te salga de la polla Pero gordo Pero gordo hermano Estoy titán hermano Creo que estoy O sea No voy a quitar la camiseta Tampoco he hecho esto Para quitarme la camiseta Pero estoy titán No me digas gordo Pues ya el chaval Hermano Esto es buena gente Me voy a suscribir Y todo Así son la gente Luego me meto A ver la cara que tienen Y digo Bro Digo compadre Respetarás un poco Bro Te lo digo de verdad Te están diciendo en el chat Que te la quites No me la quito Ya me han visto muchos Sin camiseta Pero que es eso hermano Yo que sé Tú porque Tú lo llevas muy bien Y a ti te encanta Pero a mí no es No es una movida Que me gusta el Twitter Te lo juro O sea Porque ahora mismo Pues es mi trabajo Y me lo tomo de verdad Como una cosa Como que tengo que hacer Como por cojones Pero en el momento Que eso Fuera Porque para qué Es que es duro el Twitter Y hay peña Que en el Twitter Hostia Lo ha de pasar mal 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 Yo también he tenido Mis días De pasarlo mal En Twitter Y de Y de Y de como Obligarme a mí mismo A no buscar mi nombre En Twitter ¿Sabes? Yo es que eso Tampoco lo he hecho Porque creo que Cuando me busco Y todo eso No tengo tampoco Como muchas cosas No lo haga Ni buenas ni malas Pero Es que hay nombres Que es una gozada Porque hay nombres Que justo coinciden Con otras palabras Y casi no salen Cosas tuyas Pero es que justo Benjart Tú buscas Benjart Encima yo Que soy un puto Kamikaze Hermano La gente te quiere mucho O sea Real Pero sabes que pasa No tienes casi haters Desde Sí pero Sabes que pasa Que lo que pasa Es que cuando tienes un hater Aunque tú tengas 50.000 dándote amor Te quedas con el hater Ya Mil por mil Te quedas con el punto hater Hermano Tú tienes todo un chat Ahí dándote ánimos todo el rato Y en Twitter Te encuentras uno Que te dice no sé qué Y te quedas con ese En verdad Esa es como Así somos En verdad Totalmente Y yo El primero A lo mejor tengo 50 comentarios positivos Y llega Por ejemplo Me he hecho un tema Que no sé si te lo has escuchado Si me lo has escuchado tú Hermano Está muy guapo ¿Quién coño te lo ha hecho hermano? Hermano Todo el mundo me está diciendo O sea El cipher O sea Lo has hecho tú Que si lo he escrito yo Lo he escrito yo No Escrito no No Escrito no El sonido Y la idea de poner esas armonías O sea ¿Quién te ha dicho alguien Pone esa armonía Esa doble voz? Te lo explico Yo me escribí el tema Y me bajé el FL Y me dijo Todo el mundo Esto está fácil Te grabas tú Yo me bajé el FL Y dije bro Esto es difícil Y había un chaval Que por casualidad Hermano Vino a mi casa Era el primo de un colega mío Y me dijo Bro yo tengo un estudio No sé qué Y vale Y yo me escribí el tema Y dije coño Este chaval Mira le voy a escribir A ver Y le dije Mira hermano Me he escrito esto La primera cosa Que me escribí en mi vida Hermano Jurado Le dije Mira me he escrito esto ¿Cómo funciona esto? Y me dijo Hermano Te lo has escrito esto Tú de verdad En plan coño Está guapo Vente al estudio Digo pues bueno Cómo van las tarifas Y todo eso Y me dijo Vente al estudio Y ya hasta tú No te preocupes por nada Pues hermano Nos metimos dos tardes Yo me lo canté Había cosas hermano Que no funcionaban Lo cambié allí mismo En el estudio No sé qué Y en dos tardes Lo tenemos hecho Pero todo el sonido Y todo eso Todo eso es del chaval Yo me lo escribí Y fin O sea todo De cómo suena A ver La base Es la de Drake De Search and Rescue En plan Es como una versión Pero Ah vale vale Ah no sabía Vale Y entonces O sea te has hecho La doble voz como él No 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 Todo eso lo ha hecho Todos los efectos Así que parece Como un poco Soto Pero la doble voz Pero la doble voz Esa No eso me dijo Eso me dijo El hermano Vamos a meterle aquí Una doble voz Y dijo Venga esto No sé cuánto Pero te dijo Canta así Claro Te dijo Nada Vale pues Claro por eso Por eso en verdad Ha hecho un muy buen trabajo La verdad Hermano ese chaval Es un putísimo máquina Porque yo en verdad Ni Muchas Muchas cosas que me dice la gente En plan Porque como que suena Tan como tan fino Tan no sé qué Digo Pues bro Por lo que me dijo el chaval Yo Pues lo fui haciendo Y no tenía ni pensado Como O sea yo ni le he dado promos Ni Porque es que no quiero Que la gente se piense Que yo quiero ser rapero Hermano Que es como si Te voy a poner un ejemplo Como si me pinto un cuadro Vamos a suponer Tengo ahí un cuadro Que es mío Uno de los que se ven Pues como si le hago una foto Entiendo Este ejemplo es muy bueno Claro Como si le hago una foto Y lo subo al Instagram No quiero decir Que quieras ser pintado Ese ejemplo es muy bueno Ese ejemplo es muy bueno Quiero decir Pues eso Que me he hecho un tema Y ya está Que lo disfrutéis Si os gusta Y no sé si me volveré a hacer otro Lo usaban Me entiendes Pero que no quería Que la gente se pensara Que yo ahora quiero ser rapero O algo Ya hasta que me he hecho El tema Y ya estáis Y ya no sé Por qué te estaba diciendo Esto hermano Eh Nada Sin más Hemos acabado No hermano Te he dicho Te he dicho Te he dicho Me he hecho un tema No sé que Y era por algo Que te estaba diciendo Antes Pero es que tú tienes Teda Pero yo también Compad A ver si Recuerda Alguien del chat Pues Somos En fin Bueno No me acuerdo Hermano No sé Por lo que Era Cosas nuevas Hermano Que tal la gira O sea Ah muy bien Mira En el festival Me lo bueno Lo guapo Es que voy con banda Ah eso Voy con un guitarrista Que es el pedrache Que es un puto Máquina del copón Pero un puto Máquina del copón Que o sea Todo lo que hace Está muy guapo Ponte un Ponte un momento Por favor Su tiktok Por favor Su tiktok Pon Si Como Pedrache Te lo voy a escribir Aquí en el chat Pedrache Se lo acabo de hacer hoy Si Pedrache Luego voy hablando De todos Vale Voy a hablar Como ha sido Lo de meter una banda Bro Menos del bajista Porque los bajistas Ya sabemos que Nadie habla de ellos Y no pasa nada Vamos a hablar De mi banda No es broma Voy enseñando un poco A todos Y luego hablamos Del popper Que me apetece mucho ¿Sabes? Encima está aquí Mi colega Que Es esto Hermano Pones eso Puedes poner eso Para todos Es que es muy bueno Es que no lo puedo poner Para todos Hermano Ahora mismo En esta escena No puedo Pues tío Pues que se lo miren En su puta casa El Hambo ese Es un tío Que Vamos a acabar mal ¿Sabes? No pasa nada ¿Sabes? Vamos a acabar mal Pero es un artista Tío Es un puta artista Hermano Tú sabes Que eso que acabas De decir mucha gente Nunca lo diría Porque nunca lo sabría Pero tú ya sabes Con quién vas a acabar mal Pues fíjate Yo sé que voy a acabar mal Yo sé que voy a acabar mal Con él Pero no pasa nada ¿Sabes? Siempre vale un respeto Como artista Y como a Javis Lo voy a destrozar Pero Es un fiera Es un puto genio Es un puto genio Es un puto genio Esa que es el guitarrista Me has dicho Esa que es el guitarrista Sí Y O sea Aporta un poco en todo Porque La verdad es un puto genio Luego está el director de orquesta Que es el batería Que es el que hizo El El beat del gallery De ceros Del gallery Esa beat Es Increíble Esa beat Hay momentos que yo En el bolo Perlo y disocio Y ellos siguen la Ellos siguen la movida por mí ¿Sabes? Yo me puedo hasta ir al camerino ¿Sabes? A veces me voy al camerino ¿Sabes? Y siguen ahí Es un puntazo La verdad Mira Una cosa Tú me tienes en Whatsapp Que es que tengo Yo tengo el móvil nuevo Yo tengo el móvil nuevo Si te ha cambiado de número No creo que te tenga No, no De número no me he cambiado Lo que no tengo ningún contacto Entonces háblame un momento Para que me salga Tú esto y te agregues No te tengo creo Pues Te escribo por Skype No Escríbeme O por Instagram Pero que te quiero Bueno Ah, no, no, no Vale Ya sé lo que voy a hacer Pero no se puede ver el link ¿Vale? Vale Te voy a mandar un link Pero no se puede ver Lo tienes que poner ¿Para acá? ¿Del tema nuevo? Sí Vale Vale A ver Mira Te pongo el número Por el de este Por el Instagram Bien Y ya está Bueno Me acaba de salir Ahora que pasaba Por el Instagram La foto que se hicieron El Young Beef El Z Tangana Y ya El día ese Primavera Que épico Hermano Tú eres Tú eres consciente De que tú vas a ser Como el próximo Young Beef Más o menos Ojalá Ojalá Eso está de puta madre Pero Eras consciente Eras consciente Hombre Eso es mucho Tú Young Beef O sea Es como que ha hecho Que hayas Tengas sentido Que los Yonkies Hagan música Pero Yo Yo creo que seré El próximo O sea No digo En plan de que yo sea Yo digo que Hostia Me parece muy ambicioso Hablar de ser Young Beef Pero es como Me refiero No me refiero Que tú vayas Es como él Me refiero Que la nueva figura La nueva figura Como fuera Del mundillo Este No sé cuándo No sé qué ¿Sabes? Será el próximo Cecilio Que han puesto Por el chat Que también Lo estaba pensando Pero No Yo lo veo Más cercano O yo por lo menos Desde mi punto de vista Lo veo más cercano A A Lo otro Ojalá A ver Ojalá Yo creo que ando Entre medias De los dos De en cuanto a O sea No estoy tan loco Como Cecilio Pero no trabajo Tanto como Eso Efectivamente O sea Ese era el punto Ese era el punto Que por cierto Es que fíjate Cecilio Ya No se sabe Dónde está No se sabe Nada de él No seas loco A ver Lo que pasa Con Cecilio Es que es Una persona Que funciona En ciclos Yo no es la primera Persona que conozco Así Y entonces No estoy No estoy preocupado No estoy preocupado Por él Sé O sea Sé que ahora mismo Lo estará pasando mal Pero no estoy preocupado Porque es un Fénix ¿Sabes? Es una persona cíclica Que Conocido a muchos A muchos amigos Así Es una Es una Es una cosa Que es así Cecilio Lo vas a volver a ver Eh Flaco Guapo Con el pelo Para un lado Eh Sacando temazos Ahora Justo está Justo está De bajón Justo está De bajón Siempre resucita Siempre resucita Y siempre vuelve a Ser una persona Que funciona con ciclos Siempre resucita Y siempre vuelve a caer Si en Adromis 2 Hay una barra Que Tu puta sabes ¿Dónde estás Cecilio? Mabenito ¿Sabes? No sabes No tengo ni que decirlo Eso fue 2015 Luego en 2018 En Adromis 4 Tu puta sabes No sabes Dónde estás Cecilio No sabes Porque había desaparecido En Adromis 2 Y en Adromis 4 Y ahora Pues si sacara Adromis 5 Pues podría meter otra barra También hermano Que la gente se piensa Que es algo nuevo Pero que no es como Nada nuevo bro Pero que Dentro de lo que cabe A mí No sé Me gustaría Pensar que estaba bien ¿Sabes? La verdad Sinceramente Sí A mí Porque Yo espero que Yo espero que esté ingresado La verdad Sí Yo es que a tanto Suene mal La verdad Suene un poco mal Muchas gracias A todos los que os estáis suscribiendo Por cierto Adri Y alguien más se ha suscrito Que no No lo he visto Ya tengo aquí el enlace Lo pongo Sí tío Ponlo 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 Sí Ponlo Mira Sabes que te digo Estaba ahora en el bar Donde trabajo Estoy preocupado Primo Ahora viene una época Donde me hablen de esto Todo el rato ¿Sabes? Se escucha Se escucha Mejor 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 Así no lo filtrais Así no lo filtrais Ya Corto No, no Déjalo Déjalo Vale No, no No, no Es loco Es loco, eh Loco Ya Vamos a dejarlo por aquí A ver si te lo van a filtrar Bro Y te lo van a joder Tú sabes ¿No? Sí, sí, sí Que Escúchame Uy Me había puesto ahí Lo que me habías compartido ¿Cómo? ¿Cómo es tu relación con la droga, bro? Plan No sé Así como pregunta De una de tus temas más recurrentes en todo A ver Pues soy Una de las personas Que está en la droga Que está en la droga Que mejor lo lleva Escúchame Es que La gente también está flipando por las preguntas y todo eso Pero yo creo que tengo como un poco de confianza Pero yo creo que tengo como un poco de confianza, ¿no? Para preguntar Antes de la entrevista le he dicho Antes de la entrevista le he dicho Bro, que aquí era y que no quiera hablar Y me has dicho Bro De lo que aquí era Entonces Porque la gente ya estaba como flipando en colores Aquí en el chat Mira, un momento Vamos a probar una cosa, ¿eh? A ver A ver Yo te lo oigo ¿Habla? Hola Vale ¿Tú te oyes doble? No Yo me oigo bien ¿Y tú me oyes a mí bien, no? Sí, un poco peor Pero sí bien Vale, claro Es que es porque he quitado los cascos Para que Por si a esta le da por intervenir Que intervenga ¿Por quién? A mi colega Ah Vale, vale, vale Sí Totalmente Si esto Esto es Pero aquí Que aparezca quien quiera Que intervenga Quien quiera Antes sí me has dicho Que si A ver Si quería Alguna pregunta No quería que la hicieras De hecho Que estaba animado Que le preguntaras Lo que quisiera Así que Que nadie se piense que Claro, bro Y que también Que la gente sepa Claro, que también Que no nos acabamos de Que no es la primera vez Que hablamos Coño ¿Sabes? Claro, porque ya También Yo qué sé Estaban ya flipando Como en colores Pero te lo he preguntado, bro Porque como es una movida Yo, mi relación con la droga La verdad Para ser Para tener una relación Con la droga Es buena O sea En plan Sí, tío La verdad Yo no Suelo acabar No suelo acabar Roto, tío O sea A ver Es que Como persona Que está en la droga Tengo relación Con mucha gente Que está en la droga Y siento que lo llevo De puta madre La verdad O sea Que tú comparado Con otra gente De tu alrededor Que a lo mejor No lo lleva bien Pero sigue ahí O sea Que para ti Es una cosa Más buena que mala ¿No? Entiendo Sí La droga Es una A ver Mira La droga es una cosa Que si tienes cosas construidas No te O sea La droga es mala Para un mendigo La droga es el demonio Para un mendigo La droga te puede convertir En un mendigo fácil También bro Tú lo sabes Te puedo convertir En un mendigo Pero madre mía Muy mal Te tienen que ir las cosas La verdad Bueno Que yo que sé Era más como A ver También te digo Que si tú hiciste El disco así En plan Meterte en un estudio Hasta arriba Y sacar eso Entiendo que digas Que tu relación es buena ¿No? Te lo digo de verdad Yo conozco gente Yo conozco gente Que se metió Hasta el fondo en eso Y no pudo volver a cantar O no pudo volver A saber O sea Puede ser O de una manera O de otra Por lo menos Como yo lo Como yo lo he visto Como en otros artistas Claro Claro La droga En mi En mi Proceso creativo Es Básicamente De lo que más tiro Es de la De anfetamina Que es Para una persona Como yo Con TDA Con una dificultad Para concentrarse Es la polla Primo Es 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 que De hecho El concerto Pero es que Pues para mí A mí me viene bien Tío Si a ti te viene mal No te voy a Luego a mí No me culpes Pero no te animo De hecho El concerto Tiene un poco De anfetamina ¿No? Que es una cosa Que te mandan Cuando tienes TDA ¿No? Un poco Un poco No Es que Estamos hablando De Es 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 Amfetamina De ¿Cómo se dice? De De Liberación De Liberación Prolongada De 15 horas De actividad Bueno Ya Hombre Ya está Si 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 Voy Un momento A mear Hablar Hablar Desde Como soy Cuando estoy Que no se Engañe Porque Es el Mar Aquí Y Cuidado Con mi Mac De 6000 Euro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado ¿Cómo Soy? Dile ¿Cómo Soy Cuando Estoy Drogado? Mira Vale Santito 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 Pero luego No es Paranoia La verdad Que no La verdad Que lo Lleva Muy bien Es Un Tile Que se Puede En El hogar Pero Luego Están En Sus Casillas ¿Sabes? No No Se Leva La Oya Yo Por lo Menos Nunca He visto Fuera Fuera De Control La verdad Que Preguntes Cotilleos Dice Es que No sé Tampoco No sé Que Cotilleos Que Pregunte La Gente Si Quiere En Planoia Cotilleos Que Como No sé Tampoco Quiero Saber Cotilleante Salseo Va Venga Preguntarle Algo Preguntarle Algo Preguntarle Algún Cotilleo Tiene Tiene Novia Preguntan Cheque Árabe No una Cheque Árabe Tiene Muchas Novia Es real Entonces El Mebe No Sí 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 No sé No sé Selectivo Selectivo Vale La La Verdad Que Con Cualquiera No se Va Mira Hacemos Una Cosa Tú Gómez Hacemos Una Cosa Sorprende Sabes En Crónicas Marcianas Y así Rollo Cuando Cuando En plan Llevaban A una Amiga De un Famoso Polígrafo Y la Amiga Y la Amiga Vendía Vendía Todo En plan Me Traiciona Pues Venden Yo Ni Miento Ni Desmiento Vale Sí Pero También Para eso Tienes Que Tener Para eso También Tendríamos Que Tener Algún Sabes Algo Loco Que Hubiera Pasado Sabes Que Tú Que Hubiera Algún Acontecimiento Así Sabes Este Si Que Tiene Un Problema Con El Chorro Chas Chas O sea María Mágica Yo lo que flipo Yo lo que flipo Es En los random Que Siempre Siempre Acaban Todas las Cosas Ya Tío Si Estoy Jodiendo La dinámica O no Que Polla Al revés Si esto Va a quedar Fenomenal Yo Lo que Quiero Es que Tú Luego No Sabes No Como que No te Rayes Me Entiendes Yo Mi Rayo Bro Nos Conocemos Y O sea Que Por Mi Parte Cero Rayada Porque Soy Bien Pero No quiero Que Tú Te Rayes No Quiero Que Tú Te Rayes A ver Es que Opinión De Mi Entrevista En La Resistencia Te Dos Dos Ya También Pero Que Si Que Le Podría Haber Da Más Caña Yo Creo Pero Para Que Le Voy A Dar Caña Tío Si Es Un Tío Que Me Ha Llevado A su Programa Me ¿Sabes? Digo Yo Que Se Ya No Sé Es que Eso También Es Lo Que Surja También También Es Porque Fui Con Mi Hermano Mis Primos Me Controle Mucho ¿Sabes? Me Tienes Que Entrevistar El Sábado A las 5 La Mañana El Sábado Vamos A hacer Una Entrevista Potenta En El Carabé Pero En Petit Comité Pero En Petit Comité Escúchame Que Tienes Planeado Para El Carabé Ya Que Habla Habla Un Poquillo De Eso Mi Novia Preferida La Limpita Hermano Hay Dos Peleando Se Estarán Matando Oh Shit Igual Están Follando Los Gatos Son Así Nada Tengo Planeado Pues Eso Ir Con Mi Banda Y Liarla Y Eso En Plan Ya Le Bueno Estudie Las Gobos Llanas Gobos De Estándalo Es Mentira Es Mentira Es Mentira Escúchame Quieras Que Sigamos Así En Modo Loco O Volvemos Un Poco A Lo Que Quieras Lo Que Quieras No Eso Ha Sido Como Un Gestor Feo Para Que Se Joda Pero Dime 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 No Que Yo Que Se Tengo Muchas Preguntas Pero Que Como Que Sie Que Sie Hacer Si Sabes Que No Me Planea Ahora No Tengo Nada Escrito De He Empezado A Pensar La Entrevista Cuando Me Has Dicho Hermano Paso Que Pensaba Que Ni La Íbamos A Hacer Por Ejemplo Una Pregunta Una Pregunta Que Creo Que Es Con Con Métrica La Métrica Una Dura Poca Broma Esa chavala Poca Broma Esa chavala La conocí Hace Poquísimo Esa Si Que La Balean Esa Balean Una Muy Fuerte Porque No Había Como Una Figura Así Como Esa Chavala Representa A Todas Las Niñas Así 18 A 20 A Que Están Pues Yo Que Se Como Las Canciones Que Canta Hermano Y Como Que Nos Ha Dado El Junte Con John Biff Me Parece Un Junte Bastante Los Dos Somos Unos Putos Liados De Mierda Y Hasta Que No Coincidamos El Día Que Coincidamos Nos Vamos A Hacer Cinco Temas Es Que Eso Estaría Guato Que Habíamos Quedado En Cuando Yo Estaba En El Infierno Después Irnos Juntos Del Esto Al Estudio Pero El Que Tiene Un Tío En Granada Ni Tiene Tío Ni Tiene Nada Y Conmigo Si Puedes Contar En Granada Pero Vaya Que Esa Esa Frase En El Día Que Yo Estoy No Está Y Vice Versa No Si Totalmente Pero Yo Creo Que Si Os Metéis Un Día En El Estudio Hacéis Un EP O Algo Porque Creo Que Sois Dos Artistas Que Nos ha Dado Yo Creo Que Él No Está Tampoco En Eso En En Juntarse Con Gente Pero Tú Tampoco Tampoco Mucho No No Estoy En Juntarme Con Gente Pero Con Él Haría Una Excepción Pues Pero No Sacas Para Y La Verdad Porque Es una Cosa Que La Calle La Calle Lo Pide Bro Yo Lo Pido La Verdad Es Pillarlo Es Pillarlo Eso estaría Guay Si Te hiciera Un Tema Con Rosalía Yo Creo Que Eso Sería Como Cuando Dos Mira Lo De Rosalía Si Que Es Imposible Imposible No Lo Rosalía Si Así Que Está Más En Una Dinámica Más De Que Las Cosas Funcionen Yo Sintiendo Lo 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 Mierda Mierda El Otro Peor Y El Otro Justo Perre Por Lo Que Sea Hermano No Para De Interrumpirte Y Luego De Los Comentarios En Youtube Van A Sempre Interrumpiendo Pero Es Que Lo Que La Gente No Sabe Es Que Yo Te Popper Y El Otro Le Ha Tirado Un In Al Popper Y Entonces Me Lo Puse Me Encantó Hermano Hermano Escúchame Ese Es El Chaval Por El Que Yo Apuesto Ahora Mismo Es Yo Apuesto Por Los Dos Es Que Salen Ahí Justo Espero Que Se Pegue De Ahora Que Te Acaba Puestísimo De Popper En El Raval En El Bug Tu Bien Puesto Por Él No Y Entiendo Lo Que Dice Aquí No Se Vende Popper Que Vas A Vender Popper Si De Si De Sacas Cinco Pavos De Cacharro Del Coca Puede Sacar Treinta Pavos Como Lo Que Dice Él En Sub Popper Pero Mi No Popper También En Género Nacional Yo Hecho Las Dos Chavales Es Muy De Calle Y Viene Con Cosas Muy Frascas Yo Hermano Esa Gente La Cojo Hermano Pero Así Tú Sabes Cómo Descubrir Esa Chaval Porque Yo hago Reaccionando A Suscriptores Un chaval Que Me dijo Reacciona Me Esto Pues Uno De Los Que Cantaba Esa Chaval Y Dije Hermano Quien es Este Chaval Hará Como Año Y Pico No Se Que Sí Hermano Cuando Lo Descubrí El chat Tenía 200 Escuchantes En Spotify Escúchame Hazme caso Que Hazme caso Que La gente Así Con Esa Idea Y Con Ese Sonido Y Todo Eso Es Como Tú Totalmente Yo Creo Que Eso Va Para Algo Estaría Guay Que Colaborar Si Podríamos Hacer Un Coca Versus Popper Que Habrá De Vender Coca Yo Hablo De Sniffar Popper No Hay Un No Hay Un Conflicto En El Fondo No Hay Un Conflicto En La Droga Nunca Nunca Hay Conflicto Entre Drogas Tampoco Por Ejemplo Si No Podemos Parar De Hablar De Drogas Escúchame ¿Qué Tienes Planeado Para Esto Que Queda De Año En Plan Los Volos Y Ya Estaba Hay Algo Más Me voy a latinoamérica Si Si Me voy a latinoamérica En serio Hermano Me alegro un montón Pero Como real Esto Si que no lo sabía Tengo fechas En noviembre Y en febrero Entonces Voy a ir Dos Con mi puta idea Cariño La verdad Osea No sabes Ni en que países No Si Si es que es Chile Y Argentina Y creo que Colombia Bro Eso es un paso Que flipas Loco Osea Es que pasa Que cuando me hablan De eso Y me pongo Un poco nervioso Me caliento tanto Que no me Luego no me acuerdo De verdad Lo que me han dicho Pero si Osea Es noviembre Y febrero Y es Chile Argentina Y Colombia Y yo creo Es que Colombia Iba a salir en mayo Y al final no salió Entonces ahí tengo ese lío De si no sé Si voy a ir a Colombia O no Pero Creo que si Bueno Que nada más que salir De España Bro Eso Eso No mucha gente Lo pueda decir Incluso Y peña Que lleva Pila de años Está de puta madre La verdad Te has buscado Un Tete Potente Osea No sé quién Te está llevando Ahora Pero Guay Si si Lo hace de puta madre La verdad Me está llevando El mismo que siempre El que yo conocía Ya en Madrid Pues este Cuídalo Si si Cuídalo Que él te está cuidando Mucho Amén O no Si La verdad Que si Literal Que si Quieres que te lea Algunas Quieres que te lea Algunas preguntas Si Leen las preguntas Leen las preguntas Venga Vamos a ver Las preguntas Que han sido Vamos 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 A No me puedo creer Es que John Beef Haya subido Joder hermano Esto es letal Esto lo tengo que subir yo Esto lo tengo que subir yo Porque esto Me voy a pillar Pillar de likes Ha subido la foto De él con Z en gana Y Badguial Y ha puesto Hecho de menos La uni Nada letal Nada letal Es un genio Es un punto de genio Escucha A ver Preguntas Que me han hecho Casi todas Son sobre el fentanilo Y sobre Sobre actor Pero así Las más potentes A ver Te digo Eh Dice Si vendría a verme A Estados Unidos Que soy Profe de Spanglish En la high school Pero tiene unos fans Un poco No sé Un poco curiosos Eh Pregúntale sobre Sus temas De Soundcloud Esta no es mala Que tengo que responder Sobre mis temas De Soundcloud En plan A mi me va a preguntar No sé Lo que me han hecho Son muy puros Porque lo que tiene Soundcloud Es que es muy puro Porque sacas las cosas Sin un planea Sin planear El lanzamiento Entonces es como Escribir en un diario Y Y que lo vea Todo el mundo No sé Que cojones Más decir Son cositas muy puras Muy de cuando estaba yo En En viajar Y Y Y Y Cuando no veía esto Como una cosa A lo mejor Como que fuera tu futuro Tú siempre 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 Esa pregunta Es bastante buena Tú siempre Has visto La música Como tu futuro Siempre Hasta De pequeño Viendo con mis tíos Que me llevan De vacaciones Viendo a unos Tocando música En la calle Y yo diciendo Yo voy a ser músico Siempre Siempre No sabía Ni Ya se ha sido No sabía Ni O sea Yo Me he visto De batería Me he visto De guitarista Me he visto De cantante Me he visto De todo Pero sabía Que Más preguntas Más preguntas Es que hay muchas Que no son Ni preguntas En plan Es el mejor Fentao Fentao Popper Fentao Popper Fentao Popper Que mentiroso Fentao Popper Popper Gritos feos ¿Quién es más Goofy? ¿El que pone el litro O el librillo? Esta pregunta No la comprendo Tampoco mucho La verdad Plan Goofy Que es como tonto ¿Quién es más tonto El que pone el litro O el librillo? A ver El sabio El sabio El sabio Es el que pone el litro Aunque el listo Sea el que Bebe del litro Sin haberlo pagado Aquí no es Goofy ninguno Bien Los dos Hacen un aporte Vital Y sin ellos Esta fiesta Sería una puta mierda Es que hay muchas preguntas Bro Rutina de cuidado De pelo Mira Esta no es mala Yo no tengo pelo Pero seguro Que la gente Que tiene pelo Lo quieras saber O sea O sea O sea O sea Puta zorra Primo Envidiosa De mierda A ver A ver No se A ver No se enfoca mucho La verdad Bueno Léelo Léelo Bueno Mira Me estoy metiendo Garnier Fructis Airbone Proteína ¿Me entiendes? Las proteínas No son solo Para los muscus ¿Sabes? Letal Voy a explicar De verdad De verdad De verdad Mi airroutine Voy a explicar De verdad Mi airroutine A ver La clave Cuando 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 me ducho Cuando me lavo el pelo Me ocupo de mojarme Todo el pelo Todo 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 El pelo Hasta que no esté mojado Todo el pelo No me he hecho champú O sea El truco está para mí Mojarse todo el pelo Todo el pelo Todo el pelo Cuando ya me he mojado Todo el pelo Me he hecho champú Pero tienes Es que tienes Un pelo hermano Increíble Soy pura envidia Soy pura envidia Que te lo juro A ver Es literalmente Genética Yo soy calvo genéticamente Y tú pues tienes Más pelo Que la tía ¿Sabes? Tú tienes Círculos Yo estoy flaco Genéticamente Y ya está Y tengo más pelo Que las tías Jamás he estado Con una novia Que tenga más pelo Que yo O sea Pero porque creo Que es bastante complicado Seguimos ¿Qué te ha dado Por bloquear a la gente En insta? No Porque estoy un poco Gansado de los graciosillos Y digo Van a caer todos Van a caer como moscas Tú es que Bro Si ha sido Decís que Voy a hacerte una entrevista Y la gente No es que me haya acosado Pero me ha empezado A poner pilas de cosas Súper raras Es que a ti Un viernes a las 4 de la mañana No me quiero imaginar Tu bandeja de entrada Bro Sinceramente En serio No me lo quieres A mí eso me agobia Real La verdad A mí me hago Que no hay gente Así Mandándome mensajes Y a quien ignorar Y a quien no Y tengo como un código De que a mí me da igual Dejarte en visto En plan Le abren los mensajes Y todo Sí, sí A ver Yo voy a la galer Yo voy a lo de Claro Porque yo vendo Mis saludos Entonces yo en solicitudes Tengo que leer todo Claro Entonces Igual hay un viaje justo Alguien ha sido gracioso Le río la gracia Y ya se engancha Y me coge Le doy la mano Y me coge el brazo Me manda bromitas Todos los putos días Y yo como a mí no me gusta Tener mensajes sin abrir Le dejo en visto Todos los días Y si se pica Ya verá Ya Vale Total Que mi truco Mi truco es un poco Como entender Que ellos me escriben Como sin pensar Que les voy a leer Ellos no creen Que les voy a leer Entonces me escriben Un poco como Pero porque la gente Se piensa que no va a responder Fue como el chaval Este del Twitter Que me dijo Gordo Calvo Claro Le respondí Y todo el mundo No crees ni que lo veas Claro Todo el mundo estaba diciendo Ah Todo el mundo diciéndole Recogida de cable No sé qué Y dijo al chaval Que cojones que haréis Que le diga Que le insulte Que quede con él Para pegarse Claro Se sorprende De que le responda Hombre Está claro Está claro Que se sorprenden Pero que Yo que sé bro Tiene que ser loco La verdad Pero bueno Seguimos Si fuese una droga ¿Cuál sería? Mira está Es curioso Getamina Yo sería que también Es que yo me meta Getamina Yo sería que también O MDMA Por lo fuerte que está Ben Yard Deduzco que te pincha ¿Qué esteroide usa? Tromboloid La verdad Espérate Que me estoy quedando Sin Sin Espérate hermano Que me estoy quedando En mi puta madre Porque me estoy quedando Sin Esto lo tengo que hacer rápido Porque si no Dale dale Sí que Sí sí Yo también siento Que estamos acabando Dale dale No 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 Bueno si tú quieres Que acabemos Acabamos Joder que acabo de hacer Sí vamos a hacer Última esto Que tenemos que cenar Tírate un último buen No será que me estaba quedando Sin Sin espacio En el ordenador Chaval Y ya me estaban Jodiendo esto La canción con MDMA No va a salir nunca Que me ha preguntado Uno por ahí Pero seguramente Nos hagamos más Ah que hay una canción Con MDMA Hay dos Que sí Cada una mejor Que la otra Pero En serio Sí Una está filtrada En YouTube Y todo Yo eso no lo sabía Bro Sueño que no Que le han puesto No va a salir Pero está en YouTube Filtrado Mi cacho te va a entrar Por todo el culo Y yo como que no sabía eso Ponte la Ponte la Ponte la Sueño de MDMA Luego me la pongo Venga estoy buscando aquí Algo que sea más interesante Es que Canción favorita Baby Trix La escucha alguna vez O solo te la pones así Solo la pones Cuando salió La gente se piensa que como que Yo lo hacía como por algo Pero a mí De verdad que me Me parece una tía Con mucho talento Y yo su EP me lo he quemado Pero exagerado A mí también A ver En la música Hay una cosa muy importante Que es un poco como la edad Rollo yo escucho Baby Trix Y es un poco como que Siento que no voy a escuchar Nada que yo diga Claro Te sigo a muerte Es como más Más cría Y Pero me gusta Como lo hace ¿Sabes? Y yo sé que si fuera Un niño Y sobre todo una niña Estaría que no cago Es como Está Baby Trix Y ahora va a entrar La métrica Estas son como Los dos polos hermanos Pues como Me llena más Aunque yo sea más mayor Que ella Te llena más Porque la chavala Habla de TLP De droga Y de ¿Me entiendes? Está claro La Baby Trix Es más psicópata Claro Y la Métrica es más sentida Que yo te lo decía Porque Supongo que me la han preguntado Porque Como estás metiendo ahora En las intros De los conciertos Lo de Baby Trix Que no sabía Si era Que había cogido ese trozo Pues yo que sé Te había llamado la atención Lo que sea O si la consumía O lo que fuera Mira eso fue porque Te escuchas tú de España bro En plan Ya aparte de De eso Nada tío La verdad ¿No? Me pongo a veces Cosas sueltas Rollo A ver que ha sacado este Por ejemplo Ayer me puse Vi que el jambo este Había sacado con Glory Y digo Va esto es perfecto Para ponérmelo Y me lo puse súper a gusto Lo de Bush con Glory Pero no No tengo a nadie Que yo diga Pues todo lo que escuche Rosalia Me lo escucharé Todo lo que escuche Yungbid Finalmente me lo escucharé Porque es tanta música Que no es tan fácil De seguir Pero siempre acabas Como escuchándotelo Y igual lo mismo Con Soto Asa Pero no Yo no Hostia es que Yo estoy en mi mundo De En Twitter Si los músicos Fueran Twitteros Los conocería A todos Esto va a ser Este va a ser El ¿Cómo se dice Que no soy periodista? ¿Cómo se llama Lo que le pones? ¿Cómo se llama Lo que le pones? Un artista Es que me hace mucha gracia Hermano Me cae muy bien Ya lo sabes Te lo juro Ha sido demasiado gracioso Te lo juro por Dios Hermano Ha sido increíble Soy un inculto La verdad La gente me está diciendo Que soy un inculto Pero no me salía la palabra El titular Efectivamente Efectivamente Pero Que hermano Yo por mi Si ya era Ya está O sea Creo que ha sido Creo que ha sido De las mejores entrevistas Que he hecho En mi vida Así Esa Si es que da igual No hay que hablar tanto No hay que hablar tanto Hermano Tú has estado justo Súper tío Oye que salió en un clip De lo de cuando me has dicho Que tal Y he dicho Que mal por el fentanido Hermano Que muchas gracias También Igual hermano Igual Pues eso Nos vemos en el festival El día 30 a las 6 ¿A las 6 cantas tú? A las 6 sí Vale pues ya está Yo estaré 100% por allí ¿Te vas a quedar o te vas O sea Me va a quedar Me va a quedar Me va a quedar Venga hermano Que en el Riverland No No pude estar un rato contigo Porque Bueno Cosas que ya te contaré Es que es una gojada Porque por fin En un festival Me han puesto pronto Y después de Me puedo desmelenar ¿Sabes? No hermano Es verdad loco Que en todos los festivales En el Riverland En todo Hermano Era el último Claro claro Y esta vez Soy el primero Entonces poder estar Para el Hardfighter Poder estar en modo Son Goku Ya está Ya está Tete Totalmente Lo dicho Mi gente Mi gente del Twitch Soy la mejor Hemos estado Más de 300 Todo el rato Poca broma Esto del año pasado Hubiera sido Inimaginable Sí, sí Yo creo que nunca he tenido 300 Está de puta madre O sea Está guay Que nuestras dos comunidades Se quieran tanto La verdad Y además Que compartimos No creo que son las mismas En el fondo Hermano ¿Tú te acuerdas Tú te acuerdas Cuando te volviste A abrir las redes Que me dijiste Hermano Pomer Que soy yo Y me mandaste Un vídeo Y me dijiste Me mandaste un vídeo Y me dijiste Que soy yo De verdad No sé cuánto Que no soy un impostor Y yo te lo compartí Todo eso La gente me dijo Hermano No lo sabíamos Que se había hecho De este No sé qué Creo que compartimos Mucha comunidad Y eso para mí Es guay La verdad Sinceramente Más así Como La haré La haré La haré la reacción También al tema nuevo Está claro Vamos a acabar Hasta la polla De nos ofrecen Popper Pero bueno El nuevo mañaneo Bro Demasiado pegadizo El nuevo mañaneo Más y todo Demasiado Porque mañaneo No hay ningún Bueno Mañaneo En el río frío Pero es que con esto Nos ofrecen popper Buah Buah Qué mal Chao 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 No puede ser Tío Este chaval Es increíble Bueno mi gente Es que no me quiero ver Aquí doble Bro A ver cómo hago esto A ver cómo hago esto A ver cómo hago esto Hasta aquí Bueno mi gente Ya está Ya lo habéis visto Los que estáis en YouTube Dejadme un like Un comentario Suscribíos Si no estáis suscritos Y nos vemos en un nuevo vídeo La gente de Twitch Os amo Hemos estado más de 300 Todo el rato Creo que ha sido Si no la mejor De las mejores entrevistas Y Qué deciros Los que habéis suscrito Muchas gracias Los que habéis estado Muchas gracias Los nuevos Bienvenidos Y ya está Estamos aquí todos los días Sobre las nueve y media Más o menos Ya está Nos vemos en un nuevo vídeo Seis buenos Pasan cosas Gracias 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 Gracias